Soy la presidenta de la Junta de Vecinos de Villaraucanía y quiero invitar a todos mis vecinos a apoyarse para poder tener contenedores domiciliarios y para que voten, ven. ¡Votos! ¡Votos! ¡Ya te cabe la salud y el ambiente! ¡Votas! ¡Votos! 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 ¡Ven, participa y decide! Lautaro decide, más cerca de la gente. ¡Ven, participa y decide!